Con el alcalde del Cantón, San Lorenzo, al señor alcalde, pues visitando la comunidad La Chiquita en este momento, llegando con ayuda humanitaria para todas las personas que residen en este lugar. Sí, estamos hoy día, hemos llegado a la familia La Chiquita, sabiendo que tienen bastantes problemas de agua potable, también de reasentamiento de las viviendas, estamos trabajando ya para poder ubicar el terreno en buenas condiciones, y se puede hacer la gestión para que ellos puedan tener ya su lote y puedan construir su vivienda. Por otro lado, hemos llegado a través de la gestión de riesgo de la provincia de Esmeralda, con estos kits alimenticios para beneficiar en esta pandemia y en esta crisis humanitaria que estamos a nivel del Cantón y a nivel mundial. Así que el propósito de nosotros es haber llegado y ir cumpliendo con satisfacer la necesidad de nuestra gente. ¿Cuántas familias son beneficiadas en este sector, señor alcalde? En este momento tenemos cinco familias que han sido beneficiadas porque se han entregado los kits alimenticios. Posteriormente, pues ustedes están realizando, paralelo a todas estas visitas, un trabajo muy importante de adecuación del terreno donde van a ser ubicadas prontamente las familias próximamente. Sí, el problema que ha venido, digamos, soportando la comunidad durante muchos años es que cuando hay el invierno, pues la comunidad se inunda. Entonces nosotros vamos a hacer los trabajos de asentamiento del terreno para que ya se les pueda lotizar y ellos puedan reubicarse en un buen sitio porque no estén en una zona de riego. ¿Cuál es un mensaje, señor alcalde? Decirle a nuestra comunidad que siempre estaremos pendientes de ellos y que seguiremos trabajando de la misma forma.